Los datos de casos nuevos de COVID-19 una vez más superaron a sus antecesores, luego que en menos de 24 horas se registraran cerca de 3.000 contagios nuevos, la cifra más alta reportada desde aquel viernes 13 de marzo, cuando se detectó el primer contagio. Según la más reciente actualización de casos hecha por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, fueron 2.954 nuevos casos los reportados, a seis de alcanzar los 3.000. Esto fue luego que practicaran 9.198 pruebas durante este martes 6 de julio, con las que el 32,12% dio resultado positivo. En esta actualización de casos se confirmó el fallecimiento de 25 pacientes, cifra que corresponde a otros días debido al retraso que viene arrastrando la cartera de salud desde hace varios meses. La cifra de víctimas mortales a causa del virus ascendió a 9.574. Con los cerca de 3.000 casos reportados, la cifra en el acumulado ascendió a 308.273 contagios desde aquel viernes 13 de marzo. El número de casos activos va en aumento y este día superó los 25.500, cifra jamás reportada en el país. En cuanto a los pacientes recuperados, la cifra dada por la cartera de salud ascendió a 273.182. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.